Así es, señores, vamos a hacer con más. Nos vamos a nuestro próximo móvil de exteriores que tiene que ver con todas las actividades que van a realizarse tras la aprobación de la ley de los talles. Bueno, vamos a ver, Luciana, cómo estamos con estas novedades que son buenas noticias realmente, ¿no? Para los talles especiales. Sí, súper. Mariana, estamos acá ya viendo algunos vestidos para el casamiento de María que recién lo mencionaba Renzo. Así que estamos viendo ahí un poquitito porque realmente increíble las cosas hermosas que venden acá y como vos decís, ¿no? Ya desde antes de que se apruebe la ley de talles, aquí respetaban los talles grandes, los talles que son para todas, los talles reales, es así. Así que vamos a hablar con Cecilia Celarayan, que es la encargada de este local, de Mundo Real, que, por supuesto, desde siempre, antes que salga la ley, ya estabas en vanguardia con esto, ¿no? Qué importante que es. Sí, buenos días, muchísimas gracias, chicos, por visitarnos, ¿no? Y como vos decías, Lu, la verdad esto es una lucha de hace mucho tiempo, ¿no? También por medio de esta ONG Anibodi que hemos acompañado durante estos cinco años. La verdad fue durísimo, pero hoy estamos felices de poder contar que la ley de talles ya ha sido aplicada, que hoy en día podemos disfrutar y saber de que en todos los comercios a nivel nacional tienen que tener todos los talles en sus comercios. Y además también hay un sistema único de normalización, de la identificación de los talles en la indumentaria. Esto significa que las casas tienen que tener, quizás la tuya no, pero los locales que por ahí no vendían talles grandes en sus etiquetas, tienen que tener la figura de un cuerpo que diga que hay una prenda para ese talle, ¿no? Así es. El INTI tiene que evaluarlo cada 10 años y todo comercio es una obligatoriedad de que tenga el dibujo de los cuerpos para así diferenciar los talles. Bien. Y esto es importante también por el tema de tratar de disminuir la anorexia, la bulimia, las enfermedades por la alimentación, ¿no? De tratar de encajar en una prenda. Sí, justamente nosotras siempre tratamos de dejar en claro de que más allá de tener un local comercial que estalle grande, nosotros no fomentamos la obesidad, al contrario, nosotros sabemos que es una problemática y siempre que podemos tratamos de apoyar y ayudar a nuestras clientas o amigas y fomentarles siempre que la salud es lo primordial y el deporte también, ¿no? Bueno, y si vos está bueno aclararlo, chicos, y vamos a hablar con Claudina, ella es quien está organizando el evento que está relacionado a la ley de talles, así que vamos a preguntarle, bueno, ¿cuándo es? ¿a qué hora? ¿por qué? ¿cómo se organizó? Todas esas preguntas. Buen día, antes que nada, gracias por invitarnos. Estamos hoy acá probando vestidos a las chicas que van a participar del evento que va a ser el día jueves, que se llama El Amor Triunfa, que va a comenzar a las 18 horas en la sociedad francesa, que es un evento artístico que busca visibilizar el arte emergente desde la plástica, la música, el diseño y sobre todo la realidad, la realidad que vivimos que es que hoy, por hoy no vivimos una pasarela muy diversa, nosotros acá tenemos a nuestras modelos que se están probando los vestidos. Ah, enseguida los podemos ver entonces. Están llegando, están llegando, que van a estar participando de este desfile organizado por DMG Producciones, que es un grupo de productores jovencitos que es la segunda edición de este evento y lo que busca es esto, poder generar espacios inclusivos, espacios de visibilización de la diversidad y festejarlas. Buenísimo. Bueno, aparte, miren lo que son los vestidos, chicos, divinos y encajan perfecto, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotras estamos muy contentas y agradecemos un montón a Ceci y a Mundo Real por invitarnos, siempre nos hacen partícipes de sus actividades y siempre nos invitan y esta vez decidieron ellas vestir a parte de nuestra equipa, que son nuestras compañeras militantes del colectivo trans y estamos muy felices por esta iniciativa. Buenísimo. Bueno, entonces les recordemos a los tucumanos, ¿cuándo es el evento? ¿A qué hora y si tiene algún costo la entrada? La entrada es libre y gratuita, es el día jueves 28 en la sociedad francesa, El Amor Triunfa, pueden buscar en las redes sociales, Instagram, Facebook, así que bueno, les esperamos. Buenísimo. Bueno, chicas, ahí está. ¿Quieren hablar de cómo se sientan dentro de ese vestido divino? Bueno, estamos haciendo un curso también de cocina, donde están las chicas, se llama Innoves, que viene de Santiago y bueno, las chicas van a estar vendiendo todo lo que están produciendo, así que también lleven platas y compran un montón de cosas. Buenísimo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, chicas, ahí está. Entonces recuerden para parir a este evento, El Amor Triunfa, búsquenlo en las redes sociales. Buenísimo, Luciana, nos encantó, nos encantó ver todas estas iniciativas tan interesantes realmente. Qué lindo el nombre del evento, ¿no? El Amor Triunfa. Saludos a todas ellas. Sí, totalmente. Y bueno, además también felicitaciones por... Bárbaro, yo les mando el saludo a todas. Dale, dale. Saludos a todas entonces. Nosotros seguimos con mucho más aquí en Vivo Tucumán.